Estamos en la cumbre de Nali nuevamente con el pibe Esto es por Tibizarri, esto es por dos Kryptoval con Chitumare, Gassim Rich Bumbre de Nali por la casino Bumbre de Nali ¿Donde estamos Nico? Estamos en el puerto de Anchorage, ¿y vamos a volar? Vamos a volar ahí Luego del accidente de Cristóbal nos encontrábamos conversando de las anécdotas que nos hacían recordar a Cristóbal del sueño de ir a Denali Y entonces entre broma y broma sale finalmente este deseo de querer cumplir con su sueño Haberme embarcado en esta aventura con Nicolás, nos conocemos ese tiempo y yo ya sabía que en él puedo confiar y que juntos superaríamos cualquier adversidad Con él me gustaría compartir la cuerda y con él lo haría mil y un veces más Luego de la muerte de Cristóbal, para mí fue super difícil volver a encontrar esa motivación sincera que tenía por la montaña Como que de alguna manera perdí esa chispa, ese fuego interior que te activa un poco ese deseo de volver a la montaña, de volver a embarcarte en alguna aventura El sueño estaba empezando a materializarse, la expedición se llamaba Líneas de Libertad y ahora solo dependíamos de nosotros Finalmente llegó el día, que había condiciones para poder ir al Base Camp, el vuelo fue alucinante Nos empezamos a entrar poco a poco en la cordillera y empezamos a entender las dimensiones de la cordillera central de Alaska Bueno Nicolás, ¿dónde estamos? Estamos en camino al Campo Vesta de los 10.200 metros de Nali National Park Pasamos a Ski Hill Pasamos a Ski Hill Tremendo día Amarramos los trineos, nos pusimos los esquí, empezamos a randonear por el Calhidna Glacier Desde ahí nos quedaban más o menos 20 kilómetros hasta el campamento alto, que era el campamento donde nos íbamos a establecer por los casi 30 días que teníamos calculados para cumplir los objetivos La misión era portear en los menos días posibles los 82 kilos que cada uno estaba llevando entre la mochila y el trineo con todos nuestros equipos, comida y todo lo que necesitábamos para sobrevivir en estas condiciones Bailando Tremenda jornada, no nos queda otra más que bailar Porque ya lo hemos hecho todo, ¿o no? Qué lindo, vean Nos tomó como siete o ocho días llevar todo hasta el campamento alto Nos tocó una tormenta entre medio que hizo que el proceso fuera un poquito más lento y poder establecernos en el campamento alto ¿Cuál es nuestra situación? Estoy luchando por terminarme estos huevos con salchicha No, no, pero la situación real es Nos despertamos hoy día a las 7.20, 7.22, 7.24 Con la cierta hora alarma Y nos dimos cuenta que nevó toda la noche, más o menos unas 12 horas, quizá un poco más incluso Y vamos a tener que esperar un poquito a que se despeje y ver si podemos progresar hoy día Acá tirando, bateando para arriba Allá vamos, para el windy corner Paisaje para abajo ¡Qué onda! ¡Buenos! 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 ¡Fueblo! ¡Buenos! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Somos unos exitosos. Hoy día terminamos nuestro porteo de 80 kilos cada uno, con un desnivel de más de 1000 metros más o menos, desde donde habíamos dejado las cosas guardadas. Pero ahora tenemos infinita comida, toda esta bolsa, comida para un mes. Aquí estamos, campamento de los 14.200 pies. Acá está Piolita, pero miren para allá. Acá está nuestro campamento que quedó atómico. Tuvimos un par de días de descanso antes de darle el pegue al West Buttress, que es la ruta normal del monte de Nali por la que suben todos, pero que no implica ninguna escalada técnica necesariamente. Llegó la cordada de amigos mexicanos, donde estaba el Dani, el Max Álvarez, el Carlos Peterson y el Diego Montaño. Con los muchachos estuvimos comiendo y compartiendo todos los días y con ellos mismos salimos al pegue por la West Buttress hasta la cumbre. Aquí, en el hombro final del Denali, en Alaska. ¿Qué tal? Nico, ya viene el camino. Estamos contentos. Esto lo hacemos por lo que nos gusta y también por un amigo. Aquí estamos. Aquí estamos. Y como decimos los latinos, ¡CUMBRE! 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 ¡DÍAS DE LIBERTAD! ¡GRANDE VISARRI! ¿Qué dice Pipe? ¡CUMBRE! ¡CUMBRE! Cuando bajamos de la cumbre, descansamos un par de días y casualmente esos días tuvimos muy buen clima. Condiciones se veían súper estables. Por cuatro o cinco días más, ventanas así no son tan frecuentes y que cuando viene una ventana hay que aprovecharla. Por lo que con el Pipe decidimos ir a darle finalmente el pegue a la Cassine. ¡CUMBRE! Aquí estamos. Llegamos al West Reef Cut-off. Venimos desde allá. Aquí hacia vecinos la nube. Y vamos para allá. La West Reef para cortar para la Cassine. Después de ocho horas de aproximación. Y aquí estamos calentándonos con un saquito. Nos tomamos dos horas para calentar agua, almorzar o cenar. Y nos da la coincidencia que siendo las cuatro de la mañana está amaneciendo. Y en verdad nunca oscurísimo. ¿Cómo estuvo el camping? Peladito, pero bueno. Allá está el Death Valley, que uno lo acceso desde el Calhidna Glacier. Y nosotros venimos desde allá, de ese glaciar super fraccionado que se llama el Seattle Ramp. Y para allá, la cara sur del Denali. ¡Bueno, bueno! ¡Gracias! 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 El Denali es conocido como una de las montañas más frías del mundo, entonces nos íbamos a encontrar con dificultades, que el clima iba a estar malo, pero que la paciencia y el compañerismo iban a ser clave para finalmente tener una expedición exitosa. Y entiéndase por exitosa que no es la cumbre, sino que regresar sanos y a salvo. Estamos acercándonos al First Rock Band y ya estamos terminando nuestro primer tercio de la vida. Con un acto increíble para allá. Puta, esto es alucinante, en verdad. ¡Y para allá! ¡Salud a la Monkey Family, cabros! ¡Puro disfrutando acá en la cara sur del Denali! ¡Acá los tenemos, cabros! ¡Acá los tenemos! ¡De acá, hermano! La cordada tiene un significado también bastante amplio. Pero entre ellos es nada más y nada menos que confiarle tu vida. Estar atados por la misma cuerda, confiar que si me caigo, él me va a sujetar, es simplemente un acto de los más sinceros que se puede alcanzar, yo creo, en vida. Con el Pipe pasábamos por momentos difíciles igual, había momentos de mucho frío, pero siempre que algo nos tenía como bajoneados, decíamos, hermanos, estamos en Alaska, estamos cumpliendo el sueño y eso nos volvía a recargar de energía para poder seguir mandándole a la ruta. Aquí estamos, en el VIVAC de la ruta del segundo Rock Band. Hoy día pasamos al tercero, salimos a cumbre y ojalá dormir en 14.000. Ahí está el Pipe, la vista, la carpita, la media vista y venimos de allá, de este filo de acá, de la peniscular para abajo. Bueno, unos 100 metros más arriba nos topamos con la última dificultad técnica de la ruta, una banda de roca bastante vertical. En el proceso de intentar flanquearla o buscar su lado más fácil, escuchamos movimiento abajo y nos dimos cuenta de que había un escalador aproximando hacia nosotros. El escalador no era cualquier escalador, sino que era Colin Halley, uno de los escaladores que quizás yo admiro más por su estilo de escalada. Él venía escalando en solitario, intentando romper el récord de velocidad de la Cacine. Con el Pipe decidimos seguir sus huellas y continuar la ruta. Empezaron a bajar las temperaturas, ya se empezaba a sentir la altitud, se empezaron a sentir los tres días anteriores de escalada. A lo lejos veíamos que el horizonte se oscurecía y la tormenta que sabíamos que venía se estaba aproximando hacia la montaña. Y aproximamos por el filo cumbrero, casi desvastado, sin energía, con la tormenta cada vez más encima. Las adversidades que podamos enfrentar en estos terrenos suman una dificultad mayor cuando el clima se echa a perder. Cuando nos pilla una tormenta, cuando el viento aumenta, cuando la meteorología o el pronóstico que vimos previo a meternos a la montaña cambió. En la cumbre del Denali nuevamente con el Pipe, después de haber salido de la Cacine, está nevando. Finalmente haber llegado a la cumbre significó un punto cúlmine en una relación de amistad donde dejamos claro el compromiso que existe cuando decides tener una amistad tan seria y sincera con un amigo. Creo que nunca me había costado tanto algo en mi vida. Bueno, esta cumbre nos fue regalada, ciertamente nos costó mucho. Vimos la vía, pero aquí estábamos super felices de cumplir nuestros sueños y de cumplir el sueño virtual. Vimos hasta lo que no sabíamos que teníamos. Esto es por Tivisarvi, esto es por Docry, todo al conchito Madre, Cacine Rich. ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Cumbre de Nali por la Cacine Rich! ¡Sí! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.